¿Cómo andás, Dipi? Muy bien. Candidato a intendente de La Matanza. Sí. ¿Te fue bien? Demasiado. ¿Demasiado bien? Sí. ¿Demasiado bien? Demasiado. ¿Por lo que sos, por lo que hiciste, por la campaña que pudiste hacer, por los recursos que tenés, por lo que esperabas, por la estructura que tiene el peronismo? ¿Enfrentaste a la estructura más grande del peronismo? Sí, creo que más que nada me fue bien por... Primero porque, lo que dijiste recién, la estructura es muy grande, del peronismo en La Matanza, hace casi 40 años que están en el poder, y La Matanza siempre sigue igual. ¿O peor? No, 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 peor. Eso es total, porque vos ves que ponen los carteles, La Matanza avanza y no sabemos a dónde avanza, si a la más pobreza o ya directamente la indigencia. Hay gente que realmente la está pasando re mal. Y creo que eso también fue una de las cosas que, donde la gente me dio el voto de confiar, y no solamente en mí, confiar en Javier, que en realidad fue eso. Pero creo que haberle ganado principalmente a los tres candidatos juntos por el cambio fue un montón. Creo que vamos a hacer una linda elección. ¿Tenés quita para hacer la campaña? ¿Eh? ¿Tenés quita para hacer la campaña? Y estoy gastando un montón de ahorros míos. ¿Estás usando plata de tu bolsillo para la campaña? Sí, obvio. O sea... Me ayuda el partido, pero yo también, de mi trabajo pongo... No tengo mucho, pero en lo que puedo, pongo lo que... Contame, vos sos nuevo en esto. Sí. ¿Cómo se hace una campaña? La campaña, primero se hace con mucha gente que cree en el candidato. Mucha gente que... Hay gente en La Matanza, como el señor Ontiveros, que es profesor. Es un profesor de una escuela. ¿Es un chico que está con ustedes? Sí, es una persona que está con nosotros. ¿Ontiveros? Ontiveros. Y es una persona que trabaja en una escuela, que sabe lo que pasa en La Matanza. Y yo trato de reunirme con gente de que trabaja en La Matanza. De que tenga... Tengo amigos que son médicos en hospitales de La Matanza, que también me ayudan. Y después, bueno, después de los asesores, hace un año y medio que me estoy preparando. Javier personalmente me prepara, y me preparó para esto. Contame, yo no sabía, ¿estás charla de qué? ¿De economía, de qué? De todo. Javier viene a mi casa. ¿Para tu caso? Sí. Y me... Le he contado la otra vez que se ha quedado hasta un día y medio entero en mi casa. Se ha quedado a dormir en mi casa y me hacía levantar temprano y me tenía todo el día explicándome todo lo que yo quería saber. Y Javier es un tipo muy... Le encanta darte sus conocimientos, que aprendas de lo que él sabe. Y aprendí muchísimo, no solamente con él, sino con los asesores también que tengo. que son los que me ayudan a crecer para poder manejar algo tan grande como es la municipalidad. ¿Cuál es el principal problema de la matanza? La seguridad. Claro. Y el principal problema es la seguridad, la educación y la salud. Pero en realidad es la seguridad, porque si vos no tenés seguridad, no podés ir al colegio. Te roban de lo que le pasó a esta nenita en Lanús, en Morena. Hay muchos chicos que van solos a la escuela. Yo tengo un amigo personal que manda a su hija a la universidad, acá en Capital, y la tiene que llevar todos los días hasta General Paz. Y la tiene que ir a buscar todos los días a General Paz. Él es de Ciudad Vita, por miedo. Y esa chica, el día que le pase algo, no va a ir más a estudiar. Esa es una de las grandes cosas que pasan. Porque la seguridad, si te pones a pensar, es todo. Si no tenés seguridad, no podés ir al colegio. La salud, no hay un policía en un hospital. Pasá por el Balestrini, que está ahí en Camino de Cintura, como yendo para José Ingeniero, Ciudad Vita, no hay un patrullero. Ayer pasé por la Universidad de La Matanza, que estaban saliendo a la noche todos los chicos de estudiar, y hay un patrullero de la universidad. ¿Cómo va a haber un patrullero en la universidad? Tiene que haber dos patrulleros con cuatro o cinco policías que cuidan a los chicos cuando van a tomar el colectivo, que no les roben, que estén en la cuadra, que los acompañen. No hay. Lo que pasa es que cuando vos votás a un delincuente, vas a tener delincuente en la calle. ¿Quién es el delincuente? Fernando Pinoza es un delincuente. Es un delincuente. Igual que Magario. ¿Dónde están los 10.000 millones que tenían guardado en una caja para todos los que los matan cero? Nunca apareció. ¿Tenían guardados 10.000 millones en una cuenta corriente? En una cuenta corriente. De Banco Provincia. Exacto. ¿Dónde está? No está. Y esa plata es de los matanceros. No es de ellos. Pero, mirá. Perdón. Hay un puente en Camino de Cintura y Provincia. ¿Por qué ganan? Ahora después respondan. Bueno, yo te sigo escuchando, pero ¿y por qué ganan? Porque hace un clientelismo político. Tienen una maquinaria de ganar elecciones, digamos. Y lo que pasa es que juegan con el hambre de la gente. Esto es real y no solamente pasa la matanza, creo que pasa en un montón de distritos. Juegan con el hambre. Qué hijos de ese pá, moreno, con todo. Les enseñaron a la gente que toma, te doy, votame, toma, te doy, votame. Y les enseñaron a la gente que, no a todos, pero la mayoría de la gente necesitada, de verdad, que tiene hambre. Yo he visto gente que le sacan el documento, lo suben a un colectivo y lo llevan a votar. Y hasta que no vote, no le dan el documento. ¿Le sacan el documento para ir a votar? Exacto. ¿Ahora lo viste? Lo he visto en esta lección. Le sacan el documento, se lo llevan ellos, lo acompañan, llegan a la mesa, dan todo el documento, entran todo y hasta que no voten, se tienen que sacar una foto con el celular, metiendo la boleta dentro del sobre. Cuando la muestra la boleta, se le dan el documento y se va. ¿Se chorean las boletas en esos lugares? Ayer me le dijeron que robaban boletas. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? A mí lo que me han hecho es, de 10 boletas que hay en el cuarto oscuro, a uno o dos le sacan la parte mía y así van pasando. De a 10 sacan dos, de a 10 sacan dos. Te cortan tu cuerpo para que voten a... Exacto. O sea, no le importa que gane Emilei. No. El tema es que Pinoza te gana vos, digamos, o que pierdas vos. Exacto. O sea, queda con un cuerpo menos. Igual, Pinoza creo que sacó 180 mil votos y yo saqué 150 mil. Sin aparato, sin nada, la gente se cansó, pela. ¿Vos decís que el voto licuadora no va más? No. Dije voto licuadora, qué sé yo, puede ser voto ventilador. Sí. Sí, pide que ahora te sortean cosas. ¿No va más? No, 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 ya no. Te dan a licuadora para que los voten. Están haciendo lo que hizo Perón toda la vida. ¿Te acordás que Perón regalabas bicicleta? Te van a decir gorila, dígame. Bueno, el... ¿Eh? Te van a decir gorila. Pero que me chupen un huevo. ¿Ah, sí? Todos que me chupen un huevo. ¿Sos gorila? No. Yo soy un laburante, hermano. Te cuento algo, esto lo sabés vos. Sí. Yo laburo todos los días. Yo aparte de cantar con mi banda, paso música. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo voy a tocar con la banda. Laburo todos los días. No necesito la plata de nadie. Me la tengo que ganar yo. Y a la gente les enseñaron que quedándose en la casa le van a mandar plata. Le sacaron la cultura del trabajo. Mi papá... ¿Era peronista tu hijo? No. No. No, no. ¿Antiperonista? Tampoco. Tampoco. Mi papá cuando vivíamos en la calle le traían la caja pan. ¿Cuál era la calle? Yo viví cuatro años en la calle con mi papá y mi mamá. ¿Dormía en la calle? Sí. Comía de la basura mil veces. ¿Comía de la basura? Ajá. Por eso cuando tengo la mierda al lado me doy cuenta quién es una mierda porque le siento el olor. ¿Mierda como persona? Exacto. En la calle lo primero que conoces es lo peor. Y si me querés contar, capaz que soy pelado, no vine para hablar de esto. ¿En qué lugar vivías en la calle? Enfrente de la comisaría de San Justo bajo un banco en la plaza. ¿A dos cuartos de la plaza? No, no. Enfrente de la comisaría en la plaza. Ah, en la plaza. ¿Dónde está el municipio? Sí, bueno, la comisaría está acá y el municipio está de este lado. Claro, está la iglesia ahí. Exacto, la iglesia está de enfrente. ¿Ahí vivías? Sí. ¿Ibas a la escuela en ese momento o no? Hice la primaria nomás. Mi mamá me mandó, mi papá y mi mamá viviendo ahí me mandaron en la primaria. Pude terminar la primaria nomás. Segundario no fuiste. Estoy terminando, ahora en noviembre lo termino. Sí, mirá, no sabía. Sí. Le quiero dar el ejemplo a mis hijos. Porque yo les exijo a mis hijos, tengo un hijo de seis y un hijo de diecinueve, que cuando le digo que terminaste el secundario tenés que hacer una carrera, me dice, bueno, estudiaste. Y tiene razón. Entonces le tengo que dar el ejemplo. No solamente, me tengo que, lo necesito para mí. ¿Y qué te dijo? Mirá, yo te, yo, nos conocemos mucho, pero hace mucho que no hablo con vos. Me había olvidado que tenías un hijo más grande. Yo a tu hijo más chico lo conozco. Por Mariana. Es divino, sí. Es divino, Valentino. Ha ido al canal muchas veces. Divino. ¿Qué te dijeron los dos pibes? Mi hijo recién me dijo decir al pelado que me graba un video, que lo banco a muerte, te lo voy a mostrar. ¿El más grande o el mochito? El más grande.